Pero aquí no me meto yo, ¿eh? Ahí me metió un año... ...mena vez... Venga, no, dice, ahora que hay por ahí, ¿no? Pero aquí hay mucha comida. ¡Vamos a dejar! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Vamos a dejar! Ya, malasilla, las sarsas han perdido hoy, ¿eh? Mira qué salsa que había ahí está perdida. Nada, nada, comida. Tampoco, no, no, no... ...que me interesa, ¿no? ¡Suscríbete al canal!